Hoy comenzó un nuevo juicio oral por un homicidio ocurrido en Porvenir. El anterior, y ahí los imputados fueron absueltos, quedó anulado. A la cárcel, prisión preventiva, dos sujetos implicados en la balacera ocurrido en población Silo Enrique hasta el 26 de octubre. Lutarena es subsede de los Juegos Binacionales de la Organía, en ciclismo y en fútbol. Las competencias en otras disciplinas se están realizando hoy en AICEN. Pastelito, Junior, Pailita, Jordan van a participar en el show de la jornada por la rehabilitación que se va a efectuar este sábado. Sánchez y Sánchez, Zona Austral, San Jorge y Servicios Funerarios Proteger, presentan ITV, Noticias Central. Lo primero, saludarle a usted con una buena noche cordial. Lo segundo, saludar a nuestros auspiciadores y patrocinadores. Importante presencia en este informativo. Muchas gracias. Y lo tercero, comenzar con el detalle de las noticias de inmediato. Hoy se inició un nuevo juicio oral por un homicidio que ocurrió a comienzos del año pasado en la ciudad de Porvenir. El juicio anterior fue anulado. En esa ocasión, los implicados fueron absueltos. Al interior de un domicilio en la comuna de Porvenir y recostado en un sillón, apareció el cuerpo sin vida de Marcelo Pahillán Nahuelcar, a comienzos del 2023. La víctima presentaba una serie de lesiones cometidas por terceros, tras lo que habría sido una noche de ingesta de bebidas alcohólicas y de jugar truco. En este caso, dos personas resultaron detenidas e imputadas por este homicidio calificado como simple. Hablamos de Claudio Barría Navarro y Juan Luna Pardo. El juicio por este caso se desarrolló en junio. Y finalmente, los jueces consideraron que la evidencia no era la suficiente para condenar a los acusados como los culpables de la muerte de la víctima. Fiscalía apeló a la ilustrísima Corte de Apelaciones de Punta Arenas, quienes dieron nulidad al caso. Esta causa se trata de un homicidio por el cual la Fiscalía acusó a dos personas que habría ocurrido en la ciudad de Porvenir. Porvenir, oportunamente se realizó un primer juicio oral en el cual ambos imputados fueron absueltos de toda responsabilidad. La Fiscalía recurrió a la ilustrísima Corte de Apelaciones, se anuló ese juicio y se dispuso a la realización de un nuevo juicio en el cual pretendemos obtener nuevamente un fallo absolutorio. Un caso en el que la Fiscalía espera nuevamente que se les condene a los dos imputados por un total de 15 años de cárcel. Lo que pasa es que las pruebas son las mismas. Ya independiente de que el juicio se vuelva a realizar, nosotros ya no podemos incorporar más pruebas que la que está sentada cuando se cierra la investigación. Pero lo cierto es que la vez pasada el tribunal no acogió nuestra pretensión considerando que las pruebas eran insuficientes para acreditar en definitiva la participación culpable de los sujetos que nosotros teníamos imputados. Esperamos que ahora con las pruebas que vamos a rendir, logremos la convicción del tribunal y efectivamente un veredicto condenatorio al final de tres o cuatro días que vamos a estar en juicio. Dado que el juicio nuevamente se realiza, los magistrados fueron cambiados en esta ocasión. Y los acusados, que están en libertad, de igual forma asistieron al juicio. Ellos están presencial en el caso de uno y por sistema suma el otro. La complicación de ello es que desde los meses que se realizó esa audiencia, ellos estuvieron privados de libertad. Recuperaron su libertad y han estado en una especie de limbo esperando la realización de este nuevo juicio y sobre la base de la incertidumbre propia de la realización de una de estas actividades que obviamente tiene las alternativas de ser absuelto o incluso ser condenado. El cuerpo de la víctima presentaba golpes de pies y puños y finalmente lo que lo terminó matando fue un golpe en la cabeza, que se acusaba había sido provocado por la misma víctima al momento de levantarse. Aunque aparentemente y como argumentaría el Ministerio Público, habrían testigos que vieron como los imputados fueron quienes realizaron el fatal golpe en el cráneo. Se espera que el juicio culmine este viernes. Y en prisión preventiva quedaron dos sujetos implicados en una balacera que ocurrió el 26 de octubre en la población Raúl Silva Enríquez. Se trata de José Ramírez Mancilla y de José Ojeda Ojeda. Dispararon hiriendo a dos personas. Una quedó con heridas graves, otra heridas leves. Pleno periodo de elecciones y en la población Raúl Silva Enríquez, los políticos no figuraban. Solo las balas a raíz de un tiroteo ejecutado aquel 27 de octubre. Una preocupante situación en donde dos personas resultaron lesionadas con heridas de bala y que finalmente tienen a personas detenidas por el hecho delictual tras una exhaustiva investigación liderada por Fiscalía y Carabineros. Estos hechos se remontan a fines del mes de octubre, en que fue conocimiento público, digamos, de esta situación de balacera que se produjo en la población Cardenal Silva Enríquez. Se gestionó una posibilidad de detención judicial y además poder registrar algunos inmuebles y el vehículo en el que se movilizaban. De manera que en base a estas diligencias se procedió a la detención de los imputados, además a la incautación de munición que se encontró al interior del vehículo en que se desplazaron los imputados el día de los hechos. El día de hoy fueron formalizados dos de ellos. Conocidos respectivamente por sus alias El Tele y Yuyin, ambos magallánicos y con antecedentes penales previos, quienes no solo percutaron dos disparos a las dos víctimas, sino también se vieron involucrados en una riña anterior con los lesionados. A la isla de diligencia investigativa lograron la imputación de cuatro personas, de las cuales el día de ayer se logró la detención de tres. Y de estas tres personas, todas magallánicos, todos chilenos, mayores de edad y con distintos antecedentes y con el usuario policial. Es importante destacar que de estas tres personas que fueron imputadas, dos pasaron a control de detención y quedaron en prisión preventiva. La otra persona quedó con un arresto domiciliario como medida que dispuso la Fiscalía Local. Los imputados formalizados el día de hoy los fueron por delitos de porte ilegal de armas de fuego y munición, también disparos injustificados en la vía pública y además el delito de lesiones menos graves, dos delitos de lesiones menos graves en la persona de las víctimas, toda vez que éstas resultaron con lesiones de mediana gravedad. Sí, tenían condenas ambos por infracciones a la ley de tránsito, también uno de ellos es reincidente y había sido condenado por porte de arma de fuego, también infracciones a la ley 20.000 de drogas dentro de los antecedentes que registraban ambos. Prisión preventiva para el tele y yuyín, producto de la balacera y las lesiones provocadas, quienes se mantendrán con la medida cautelar en el plazo de investigación determinado por 45 días. A ver, mejor vamos al deporte porque más de 2.500 deportistas de Chile y Argentina están animando una nueva versión, la número 31 de los Juegos de la Araucanía. En Punta Arenas se disputan dos disciplinas deportivas, actividades de ciclismo y fútbol. Este lunes en la región de Aysén comenzó la 31ª versión de los Juegos Binacionales de la Araucanía. Son más de 2.500 deportistas de Chile y Argentina los que dan vida a este evento. Punta Arenas es subsede de las disciplinas de ciclismo y fútbol. Realmente una fiesta al deporte, ya se está compitiendo, hoy día tenemos la primera entrega de medallas, día lunes 12 y media del día, acá las letras de Punta Arenas, donde también invitamos a todos que nos quieran acompañar, para ver cómo se premian a los jóvenes que están compitiendo. ¿Cuáles son las otras disciplinas? Esto se está desarrollando también en Aysén. Me imagino que también hay presencia de deportistas magallánicos. Sí, nosotros el día sábado a las 7 de la mañana enviamos nuestra delegación. Arribaron el día de ayer a las 2 de la tarde aproximadamente a Coyhaique, donde también llegaron a pasar listas para poder ingresar a sus hoteles. Tenemos judo, tenemos básquetbol, tenemos voleibol, tenemos atletismo. En realidad finalmente son 7 disciplinas las que se están llevando adelante y la verdad que nosotros ya enviamos para allá 120 deportistas más la delegación que se nos quedó acá. Durante esta jornada comenzaron las competencias en la capital de la región de Magallanes, las que se extenderán hasta el sábado 16 de noviembre. Venimos a competir ya 5 años ya en este rumbo, así que el año pasado nos fue bien igual y este año venimos a dar la revancha acá, más que nada aquí con el equipo, porque todo en equipo sino individual nunca funcionó. ¿Y bueno, cómo les fue esta oportunidad? Bueno, sacamos el primer lugar, sufrimos acá, nunca habíamos sentido el viento ni el frío, así que nada, estuvo súper bien, este premio lo llevamos ya gracias al esfuerzo que llevamos entrenando cada día, cada fin de semana, la semana lo preparamos de buena manera, gracias a los profesores, al kinesiólogo, a los mecánicos que están detrás de todo esto, se pudo llevar adelante la primera plaza que tanto la deseábamos por tantos años. Como decía tu compañero, ¿les costó mucho el clima? Ustedes vienen de una ciudad quizás... Claro, desde donde somos nosotros el viento prácticamente no existe, entonces acá fue duro. Muy contento, se me salieron hasta las lágrimas de hecho por mi equipo, porque sé que nos venimos forzando hace tiempo ya, y esta era la única meta que teníamos aquí, y el año pasado nos metimos terceros, en la crono individual también, o sea, crono por equipo y crono... o sea, en la general, así que muy contento, yo feliz. ¿Cómo fue la preparación previa que ustedes tuvieron para venir a esta actividad? Ah, mire, todos los fines de semana entrenando full, transmoto, bicicletas de crono listos, mecánicos, teníamos que tener todo en forma para venir para acá de la mejor forma. Las otras disciplinas que contempla el certamen corresponden a tetismo, básquetbol, judo, natación y voleibol. Se encuentran participando jóvenes de Ñuble, Vidovío, la Reucanía, los ríos, los lagos, Aysén, Magallanes, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Que le vaya muy bien, pues, ojalá todos los competidores en Punta Arenas, la disciplina de fútbol, ya les dije, y ciclismo. Ya se conoce la parrilla, el nómina de artistas que van a estar animando la jornada por la rehabilitación, el sábado en el Teatro Municipal José Bor. Va a estar el magallánico Pailita, Jordan y también van a estar presentes Pastelito y Junior. El calendario avanza a pasos agigantados al 16 de noviembre, fecha en la que está contemplada la realización de una nueva edición de las Jornadas por la Rehabilitación, cuyo lema, la fiesta de todos, se piensa dejar reflejado en el evento, que tiene como objetivo juntar dinero para los centros de rehabilitación. Como ha sido tradicional, ¿no es cierto?, ya tenemos la parrilla que es la que cerramos nosotros, el evento del día 16, el sábado 16, acá en Punta Arenas y en provincia el viernes 15. Ya ustedes han conocido lo que vamos a tener en Última Esperanza, en Tierra del Fuego y en Cabo de Horno y por supuesto que también acá en Punta Arenas, lo que es Magallanes. Me parece súper bien, agradecido de todos los artistas que van a participar y animadores. Y obviamente esperando que esta jornada se cumpla la meta, yo sé que se va a cumplir, vamos a lograr la meta. Jornadas que tendrán de animadores a Oscar España, Davor Yuranovic, Paola Tapia, Paulina Gaete, Mladen Maslow, Sergio Yarzo, Francisco Díaz, Saba Santich y Leslie Vidal, y que contará con grandes artistas invitados. Artistas invitados, si ustedes quieren, siempre tratamos de potenciar el bloque infantil, ahí viene Pastelito, que es de la familia de los Meléndez, que son los payasos tradicionales, que es fuerte, digamos. Después viene Pastelita, para lo que es la juvenil. Y al último vamos a cerrar con un grupo Jordan, que se presentó, que tengo entendido, en la Quinta Belgara, y tuvo un éxito bastante bueno, que se supone que sería el cierre de la fiesta de todos con ellos. Ese es un poco a grande rap. Y los demás son todos artistas regionales muy buenos que nos van a acompañar durante todo el día. Evento principal de las jornadas, que se hará durante el sábado 16, a partir de las 11.30 de la mañana, pero que el viernes se realizará en Puerto Williams, Porvenir y Puerto Natales. Ahora bien, ¿dónde se venderán las entradas y cuáles son los precios? Las ventas de entradas van a ser en el club, ¿no es cierto? Y los saldos, indudablemente, van a ser en el teatro municipal. Los precios son para el bloque infantil y juvenil tienen una adhesión de 3.000 pesos. Y el estelar va a ser 4.000 pesos la adhesión. Si usted desea ver desde su hogar esta nueva versión de las jornadas, puede hacerlo a través de las pantallas de ITV Patagonia. Formamos un equipo de alrededor de 20, 25 personas en la parte técnica y también animadores. Así que estamos muy contentos y motivados. La transmisión, nosotros ya mañana ingresamos al teatro municipal para empezar a hacer pruebas, a instalar equipos. La transmisión va a comenzar el día sábado a las 11 de la mañana en directo desde el teatro municipal. Así que la invitación también es a todos los medios regionales, canales de televisión, también radios, que quieran sumarse a esta transmisión, a contactarse con nosotros para que le hagamos llegar el link. Va a ser una señal completamente limpia, sin ningún logo, sin ninguna marca. Así que la invitación a todos los medios que se quieran sumar está abierta. Ya sabía, ya está todo preparado para esta cruzada solidaria, en donde la invitación es abierta a participar por esta noble causa. Muy bien, pues ahora a colaborar, a llegar a la meta. La transmisión empieza 11 de la mañana el sábado. El espectáculo se va a realizar bloque matinal, juvenil y ya estelar en el teatro municipal José Borro. Llega la primera pausa comercial. Cuando regresemos, hoy inauguraron un hipermercado de la zona franca, hipermercado Rofil. Ya les vamos a contar cómo estuvo la inauguración. Decora tu casa como un experto junto a Sánchez y Sánchez. Duendes, gnomos y renos llenan de Navidad y color tu tienda favorita. Pascueros de todos los tamaños, peluches navideños, alfombras, artículos de cocina y homenaje para decorar cada rincón de tu hogar. Roteate de magia esta Navidad junto a Sánchez y Sánchez. ¡Somos Magallánicos! Neumático San Jorge Te invita a conocer su nuevo y moderno local en la zona franca de Punta Arena. Más amplio, más cómodo, con una gran variedad de productos y sus reconocidas marcas. Junto a la atención especial y personalizada de siempre. Visita el nuevo local de Neumático San Jorge en zona franca. Avenida Principal, esquina Avenida 2 Sur. Casi al llegar a la costanera. Neumático San Jorge. Profesionales por siempre. Más de 45 años pensando en su seguridad. Un primero de noviembre inolvidable fue el que vivimos este año. En Parque Cruz de Frowart y Parque Punta Arenas, vivimos momentos emotivos en recuerdo de nuestros seres queridos. Y tuvimos alegría al momento de ver cientos de mensajes que viajaban al cielo. Pero los verdaderos protagonistas fueron ustedes quienes dieron vida a estas ceremonias que preparamos con cariño. Gracias por acompañarnos. Gracias por asistir y participar con entusiasmo. Ustedes son el motivo de nuestra dedicación. Centro Audiológico de la Patagonia, en constante búsqueda del bienestar de sus pacientes y de la comunidad en general, pone a disposición su nuevo e innovador programa de terapia TINITUS y un avanzado programa de rehabilitación vestibular. Estos nuevos programas serán abordados por completo y fundamental equipo multidisciplinario que consta de un médico otorrino, tecnóloga médica, psicóloga y kinesiólogo. Atiéndase con los que saben, somos profesionales de la audición. Desde Magallanes, la empresa chilena GIF Global, hoy produce un combustible único en el mundo. Un combustible carbono neutral que permitirá descarbonizar autos, barcos y aviones ahora. La fuerza del viento, el esfuerzo de un equipo 100% magallánico. Tecnología de punta e innovación, nos permitirán sanar la naturaleza y descarbonizar nuestro planeta. Magallanes, pioneros en la lucha contra el cambio climático. Este año, en Granjas de la Sierra, estamos emocionados de presentarte una nueva gama de productos que llevarán sabor y calidad directamente a tu hogar. Cada producto está cuidadosamente seleccionado y cultivado con los más altos estándares de calidad. Nuestra tecnología de vanguardia y equipo altamente capacitado aseguran que nuestros productos mantengan su frescura y sabor natural durante todo el proceso de envasado. Directamente realizado aquí en Punta Arena, tú pones el amor. Nosotros, los ingredientes. Granjas de la Sierra, lo mejor de las granjas del mundo para tu hogar. Trigésima séptima jornada por la rehabilitación en Magallanes. La fiesta de todos. Organiza Club de Leones Punta Arenas Cruz del Sur. Algo de esto se lo adelantaba antes de los comerciales. Con una gran, pero gran cantidad de público, abrió sus puertas hoy en la zona franca. Nuevo local de hipermercado Rofil. Están ubicados ahí en el lugar que ocupaba antes Abugos. Ahí. Si bien el corte de cinta estaba programado para las 12 horas, hubo personas que llegaron temprano para poder asegurar su ingreso. Este lunes, ante la expectación de la comunidad, abrió sus puertas el nuevo hipermercado Rofil, ubicado en las ex dependencias de Abugos en la zona franca de Punta Arenas. Bueno, tratamos de hacerlo lo más rápido posible. Necesitamos poder abrir y poder empezar a generar el flujo después de una vez haberlo adquirido. Lo adquirimos en algo así en agosto. Así que fue una carrera titánica, realmente hecha a puro pulmón, con mucho cariño, con mucha entrega y con mucho compromiso del equipo de la gente de acá de Rofil. Bueno, me imagino que todo esto incluyó remodelación. También quizás tuvieron que contratar más gente porque es algo más grande. Sí, claro. Hoy día entran en cajas, entran más personas, en reposición también más personas, salas productivas también. Nosotros aburríamos de lunes a sábado antes, ahora aburrimos el domingo, así que hay otro ingreso en un formato part-time que igual va a englobar harto la cantidad de personas que trabajan acá adentro. En el primer día de funcionamiento del recinto, fueron gran cantidad de personas las que acudieron a realizar compras. Me encantó el supermercado, pero como por el peso no llevo más, pero voy a venir todos los días. ¿Encontró ofertas? Sí, sí, hay buenas ofertas. Las carnes, por ejemplo, la carne de cerdo que estaba atrás, estaba barato el kilo. ¿Y cuánto se llama? Y hay muchas más ofertas, como hoy día hay mucha gente, no se puede apreciar bien, pero mañana pasado ya va a ser otra cosa. Hay buenos productos. El pollo estaba un poco, las papas fritas, el azúcar que estaba, pero de ahí los otros productos no había una gran diferencia. ¿Qué le parecen las nuevas dependencias? Muy bonitas, muy bonitas y ojalá tengan éxito este nuevo proyecto, porque realmente el día en que se fue a Bugosch nunca trabajé para Bugosch, pero sentí una tristeza y ojalá que el refil dure muchos, muchos años. Está grande, está espacioso, muchos productos, no tantas ofertas, pero sí hay. ¿Ya? ¿Es cliente habitual de Bugosch? Sí, de Bugosch, o sea, perdón, antes era de Bugosch, sí, pero sí, cliente habitual. ¿Qué le parece la remodelación, la cantidad de gente igual que...? Está muy bonita la cantidad de gente, sí, a esta hora, claro, porque para aprovechar las ofertas, pero todo bien, sí, como le digo, no tantas ofertas, pero bien. El horario de atención de hipermercado Rofil es de lunes a sábado de 9 a 21 horas, mientras que los domingos y festivos abre a las 10 y cierra a las 20 horas. Trabajadores de la educación que están denunciando inequidad salarial y prácticas antisindicales por parte del Servicio Local de Educación Pública, el SLEP. La mañana de este lunes, trabajadores de la educación denunciaron una serie de problemáticas por parte del Servicio Local de Educación Pública, el SLEP. Una de ellas corresponde a la inequidad salarial entre docentes y los asistentes y otros profesionales que se desempeñan en los diversos colegios y liceos de la región de Magallanes. No es contra los asistentes de educación, ellos tienen bien ganado, se ganaron en convenio colectivo las remuneraciones que, no es cierto que hoy reciben, pero los profesores quedamos mirando hacia arriba. Entonces, la verdad que la situación desmotiva, obviamente, a los docentes les preocupa que su sueldo no estén de acuerdo a las funciones que ellos imparten. Por lo tanto, hemos hecho una reunión con los profesores y nos han pedido, lo cierto, que visibilicemos este punto en la opinión pública y a través de ustedes, que le agradecemos su presencia, lo estamos haciendo hoy día. También, ¿cuál sería la solución, por ejemplo, que ustedes proponen? Obviamente que les aumenten el sueldo a los profesores, pero ¿de quién dependería eso? Del SLEP, ¿verdad? De verdad que depende del gobierno de Chile, del Estado, Chile más bien, ¿no es cierto? De alguna manera que produzcan un, puede ser un bono. Otras situaciones que dieron a conocer tienen relación con las malas prácticas laborales, complicidad, maltrato laboral y prácticas antisindicales. Muchos apuntaban como agobio, acoso, maltrato de parte de sus directivas. Habían casos donde habían cinco ya denuncias en algunos establecimientos y el número ya es importante. O sea, si hay cinco personas que están denunciando reiteradamente a la dirección de cual están trabajando, ya hace ruido. O sea, algo está sucediendo dentro de esa comunidad. Hacer un llamado a la autoridad, a la autoridad pública, ¿cierto? A la autoridad política a solucionar el tema de esta inequidad laboral que están sufriendo los profesores, no solamente en la comuna de Punta Arena, sino en la región de Magallanes. O sea, necesitamos que las autoridades en serio se pongan las pilas, ¿cierto? Que tengan un diálogo en serio, de ver esta problemática, que no creo que sea una problemática que ocurra en el mundo de la salud, que ocurra en el mundo de, no sé, de otros ámbitos laborales. Es un tema, digamos, que aflige a los docentes y que no da para más. Por su parte, el SLEP emitió una declaración pública en donde señalan que ellos no determinan el monto de las remuneraciones ni tampoco tienen facultad para modificarlos y que éstas se explican por las negociaciones anteriores. En el caso de las agresiones por parte de directores, indicaron que no se puede sancionar ya que éstas ocurrieron con anterioridad al traspaso y que las denuncias que han ocurrido luego de esto están siendo investigadas. Trabajadores de establecimientos educacionales se reunieron con representantes de Google. Esto para hablar sobre transformación digital. El encuentro tuvo lugar en el Instituto Don Bosco. CODE, empresa partner de Google, para convertir establecimientos educacionales en Google Reference School, escuelas de referencia de Google, realizó una capacitación a docentes, coordinadores técnicos, pedagógicos, encargados de comunicaciones y directivos de seis colegios pertenecientes a la enseñanza particular y subvencionada. En esta jornada realizada en el Instituto Don Bosco, los asistentes aprendieron sobre las implicancias de la inteligencia artificial y cómo certificarse en el uso de las tecnologías que posee el software de Google. Nosotros acompañamos los procesos de transformación digital formando, entregando recursos y también disponiendo de otras tecnologías para que los colegios comiencen a trabajar en su proceso de transformación. Ofrecemos distintas instancias de formación, donde a través de distintos ciclos y distintas también otras jornadas, los colegios van aprendiendo, van incorporando estas herramientas y a la vez se van modernizando y digitalizando. Contento de participar de esta instancia de formación. Es muy innovador, ya que aquí en Punta Arenas hay colegios que tienen matrícula bastante alta y también el tráfico de datos es muy alto. El papel hoy día post pandemia ha sido un tema difícil para los colegios, para los docentes, para los estudiantes también. Y es una forma de transformar, ya este es un poquito el sentido que tiene, la transformación digital, de cómo nosotros transformamos nuestros entornos educativos para poder entregar este alcance o la tecnología más al alcance de todos los docentes y estudiantes de una forma más amigable. La certificación Google Reference School es un reconocimiento a centros educativos que mediante la tecnología facilitan el acceso a experiencias de aprendizaje para los alumnos y que transforman la manera de operar de las instituciones. Esta insignia cuenta con validez internacional. Esto ayuda a los colegios a disponer herramientas tecnológicas de forma gratuita para que comiencen a trabajar en la digitalización con el respaldo del buscador más famoso del mundo. Nos vamos a una nueva pausa comercial y cuando regresemos, esto es definitivo, el Ministerio de Pública a través de la Secretaría Regional va a construir un aparcadero de estacionamiento para camiones. Ya les cuento en qué lugar. Sánchez y Sánchez se llena de amor y alegría para recibir esta Navidad 2024. Todo lo que has soñado para decorar tu árbol, hoy lo encuentras en nuestra tienda. Chiches de los más hermosos colores, colgantes con figuras únicas, luces de todos los colores, cintas para embellecer tu casa y cientos de cositas que te sorprenderán. Una vez más, la Navidad al mejor precio. Se disfruta junto a Sánchez y Sánchez. ¡Somos magallánicos! Sánchez y Sánchez Más de 45 años pensando en su seguridad. Escáner Sur, líder en diagnóstico por imágenes en la región desde 1987. Contamos con profesionales y equipamiento con el más alto nivel técnico para entregar el mejor diagnóstico. En cada procedimiento, tratamos a nuestros pacientes con la calidez que ellos merecen. Atendemos al interior de Clínica Magallanes, entregando los resultados de urgencia en forma inmediata. Visítenos en www.scanersur.cl Ser Ventana Diseñamos, fabricamos e instalamos puertas y ventanas de PVC de la marca alemana PECA, gran variedad de colores. Además, contamos con la marca VELU para ventanas de techo plano e inclinado. Encontrarás un amplio stock de vidrios en diferentes espesores, además de espejos y termopaneles a medida. Somos distribuidores de Flexalum, cortinas roller, persianas de madera y aluminio para el exterior con variedad de telas y colores. Visita nuestro showroom y te asesoraremos para encontrar la mejor solución para tu proyecto. Visítenos en O'Higgins 548 entre Mexicana y Croacia. Somos Crosur Centro, especialistas en pintura desde 1993. Contamos con un equipo de profesionales altamente capacitados, entregando la atención que mereces. Trabajamos con las mejores marcas y productos de alta calidad, creando en nuestro laboratorio especializado los colores según tus especificaciones. Especialistas en pintura domiciliaria, automotriz, marina e industrial. Ya sea que estés renovando tu hogar, trabajando en un proyecto industrial o dando vida a tu vehículo. Ubícanos en Jorge Món 499 en el centro de Punta Arenas. Crosur, expertos en pintura. Visítanos y demos vida a tu proyecto. El servicio militar es un compromiso con nuestros compañeros. Con el país que se vive desde el primer día. Un compromiso por servir y proteger a cada chileno y chilena. De norte a sur, por aire, mar y tierra. Que juntos vamos a cumplirlo. Servicio militar, un compromiso con el país. Únete e inscríbete como voluntario. Ministerio de Defensa. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. Descubre el futuro de la conducción con los HAVAL H6 y Jolion Híbridos. En Recasurda Arcosenter te invitamos a conocer estos increíbles vehículos que combinan tecnología avanzada y eficiencia energética. Visítanos en Avenida 2 Sur, Zona Franca y aprovecha los bonos imperdibles que tenemos para ti. No pierdas la oportunidad de conducir el auto de tu sueño. Te esperamos en Recasurda Arcosenter. Si no sabes que VIH y SIDA son cosas diferentes, mira esta serie. Minsal presenta Sobre la Mesa, la nueva serie que habla del VIH y las infecciones de transmisión sexual. Muy pronto en seriesobrelamesa.cl Ministerio de Salud. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. Y ya se lo ha adelantado. Horas Públicas va a construir en definitiva un aparcadero, estacionamiento de camiones en Punta Arenas. Recorrido en el terreno en que se va a adelantar este proyecto. Está ubicado, le anticipo, en Río Seco. El crecimiento experimentado en los últimos años en el transporte de productos ha hecho que se incremente considerablemente el número de camiones existentes en el radio urbano de la ciudad de Punta Arenas. Este aumento generó la necesidad de disponer de un lugar exclusivo destinado a estacionamientos, iniciativa que abordará la dirección de vialidad del Ministerio de Obras Públicas. Se trata de la construcción de un aparcadero cuyo proyecto conocieron en terreno representantes de la Asociación Gremial de Dueños de Camiones, ASUDOCAM, en voz del Ceremi de Obras Públicas, José Luis Hernández, y de la directora regional de vialidad, Valeria Ollarzo. Hace una semana estuvimos en terreno en conjunto con el presidente de la asociación y la dirección de vialidad para poder verificar en terreno los sectores donde se puede establecer y emplazar este futuro aparcadero. Hemos recibido a través del gobierno regional la solicitud de hacernos cargo de esta iniciativa a través de la unidad técnica, que sería en este caso la dirección de vialidad, y poder levantar la iniciativa que busca principalmente establecer un lugar que permita a los usuarios de las asociaciones de transporte, no solamente con la ASUDOCAM, sino que cualquier transportista, tener un lugar que le permita poder aparcar su camión y tener una zona con las condiciones básicas para poder realizar, en este caso, un lugar donde puedan utilizar baños, salas de reuniones, y una zona donde puedan tener una cafetería que le permita tener mejores condiciones a su usuario. La iniciativa que se ejecutará en el sector de Río Seco contempla además cierres perimetrales para toda el área de estacionamientos. Con la ejecución de esta obra se busca dotar de mayor seguridad vial a nuestra región, pudiendo contar con un aparcadero que reúna a los camiones en un solo lugar y evitar que queden estacionados en las distintas vías de la ciudad, como en el sector de Tres Puentes, donde producen riesgos de accidentabilidad y de seguridad para ellos y para quienes transitan por esas vías. Y el programa Gobierno en Terrero llegó hasta la localidad de Puerto Edén. Funcionarios de diferentes servicios atendieron a los pobladores de ese apartado lugar. El fin de semana último, el delegado presidencial provincial de Última Esperanza llegó a la apartada localidad de Puerto Edén, acompañado por el programa Gobierno en Terreno y representantes de los programas de atención inicial a las violencias de género de Cernamec, Conadi y Habilidades para la Vida de Junaev. Pudimos tener la posibilidad de entrevistarnos con algunas vecinas y vecinos, agrupación de artesanas de aquí de la localidad de Puerto Edén. Pudimos visitar la escuela Miguel Montesino, entrevistarnos con el personal docente y asistente de la educación, pero de manera muy especial con las y los estudiantes que están aquí en esta escuela. Visitamos también el Jardín Centollita. Entre otras cosas, además, algunas visitas a viviendas de pobladores, en las cuales pudimos obtener de parte de ellos muchas inquietudes, muchas necesidades. Es nuestra primera experiencia de acercamiento a la comunidad y de verdad que la experiencia fue maravillosa. Nos vamos con el corazón súper, súper, súper cargado de muchas emociones y muy comprometidos para volver a hacer un trabajo bastante interesante. Ayer estuvimos en un compensatorio con las mujeres y fue maravilloso, de verdad, muy sanador. Conadi entregó sacos de leña a las familias pertenecientes a pueblos originarios de Puerto Edén y atendió consultas de los vecinos. También se sostuvo un encuentro con carabineros del retén de Puerto Edén, perteneciente a la segunda comisaría de Puerto Natales. En nuestra localidad no tenemos delitos de connotación pública, ¿cierto? Nuestro trabajo de carabineros es entrega a la comunidad, es un trabajo completamente integrado a ellos. Es por ello que también agradecemos, ¿cierto?, nuestra visita del delegado presidencial, el señor Guillermo Ruiz, que también, ¿cierto?, viene a nuestra zona a visitarnos y también nos permite darle a conocer a nuestra comunidad nuestras instituciones. En el marco de su visita, el delegado Ruiz Santana también compartió con niños y niñas de la Escuela Básica Miguel Montesinos y el Jardín Infantil Centoyita, reafirmando el compromiso de las autoridades con la infancia y la educación en los sectores más alejados de la provincia. Con esta visita se busca fortalecer la presencia del Estado en Puerto Edén. Decora tu casa como un experto junto a Sánchez y Sánchez. Duendes, gnomos y renos llenas de Navidad y color tu tienda favorita. Pascueros de todos los tamaños, peluches navideños, alfombras, artículos de cocina y homenaje para decorar cada rincón de tu hogar. Roteate de magia esta Navidad junto a Sánchez y Sánchez. ¡Somos Magallánicos! ¡Gracias! 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 Neumático San Jorge te invita a conocer su nuevo y moderno local en la zona franca de Punta Arena, más amplio, más cómodo, con una gran variedad de productos y sus reconocidas marcas, junto a la atención especial y personalizada de siempre. Visita el nuevo local de Neumático San Jorge en zona franca, Avenida Principal, esquina Avenida 2 Sur, casi al llegar a la costanera. Neumático San Jorge, profesionales por siempre. Más de 45 años pensando en su seguridad. Un primero de noviembre inolvidable fue el que vivimos este año. En Parque Cruz de Frowart y Parque Punta Arenas, vivimos momentos emotivos en recuerdo de nuestros seres queridos y tuvimos alegría al momento de ver cientos de mensajes que viajaban al cielo. Pero los verdaderos protagonistas fueron ustedes, quienes dieron vida a estas ceremonias que preparamos con cariño. Gracias por acompañarnos. Gracias por asistir y participar con entusiasmo. Ustedes son el motivo de nuestra dedicación. Llegó el apagón analógico. No, en TV Red seguimos más prendidos que nunca. Sí, porque somos la operadora de cable más querida de todos los magallánicos. Y por eso te seguimos sorprendiendo. Ya tenemos la mejor parrilla de programación para ti y tu familia. Más de 12 canales infantiles, todo el deporte que andas buscando ESPN y TNT Sport, con las mejores ligas del mundo. Y también los canales regionales. Pronto, bajo la norma ISDBT, toda la parrilla básica la podrás ver en HD, con las mejores películas y series. Contrata ya a TV Red en nuestras plataformas digitales. Bueno, oficinas. TV Red, una gran familia. Amiga, mira, estaba pensando que podríamos ir para allá. Te voy a mandar unas fotos. Esto se llama El Refugio. Queda en el Andino. Se ve súper entretenido. Deberíamos de ir. Refugio Land, en el Cerro Andino de Punta Arenas. Un lugar distinto, inserto en pleno bosque magallánico, con la mejor vista a la ciudad. Somos la mejor alternativa para pasar un día diferente. Un espacio rodeado de naturaleza y tranquilidad, ideal para desconectarse y disfrutar de un entorno único. Actividades diurnas, como trekking y paseo en telesilla. También atención a grupos de empresas, colegios e instituciones, con servicio de eventos, en un ambiente privado, tranquilo y con un toque de naturaleza. Además, el mejor servicio de comida con hamburguesas, pizzas, tortas, especialidades en café, chocolate y mucho más. Consultas y reservas en nuestras redes sociales o al WhatsApp más 569-421-4610. Refugio Lunch. ¡Gracias! 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 Gracias, mañana va a estar María Pastora Sandoval Campos en la conducción de este informativo. Buenas noches. Que descanse. Nos vamos a ir con estas imágenes porque ya les informamos que hoy en la región de Aysén, del general Ibañez del Campo, comenzó una nueva versión, la número 31 de los Juegos de la Araucanía. Son poco más de 2.500 deportistas de Chile y Argentina que dan vida a este evento. Punta Arena, dicho sea de paso, es subsede en las disciplinas de fútbol y ciclismo. Las competencias se van a extender hasta el sábado 16 de noviembre. Aquí se encuentran participando jóvenes de las regiones. En Chile, Ñuble, Bío Bío, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, Aysén, Magallanes. Y por Argentina, provincias de La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubú, Santa Cruz y Tierra del Fuego. La mejor ubicación que tuvo la selección de la Araucanía de Magallanes fue hace muchos años y ya, un quinto lugar. Recuerdo, quinto puesto. A ver, lo dijo un médico y escritor español alguna vez. La capacidad de entusiasmo es signo de salud espiritual. Así es que a los deportistas, ponerle mucho entusiasmo. Y me voy con un proverbio ruso. Caer o perder está permitido. Levantarse es obligación. Buenas noches. Sánchez y Sánchez. Sánchez, Zona Austral, San Jorge y Servicios Funerarios Proteger, presentaron ITV Noticias Central.